Televisión que te ve Lucharán A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Vamos a presentar a los capitanes de los bandos Por el mando rudo Lleva de Lagos de Moreno A tratar de imponer su ley Aquí está el rey El rey Carmelo Reyes Cien Caras El capitán Del bando técnico Que ahí en cara de pasadita cibernético Él es Conan Los referis El queridísimo Super querido Fresero Y junto a él Pepe, Pepe Tropicasa Queridos amigos Estamos llegando Con esta lucha estelar Donde se tendrá que ver De que está hecho Cibernético ya de plano se fue Otra esquina Doctor Morales De entrada Por eso cibernético Eres repudiado La gente se la está entregando Al bando de los científicos Yo sé de lo que eres capaz Libera ¿Qué pasó amigo? Hay un film Hay un video Donde tú no te Diste cuenta Pero se grabó Todo el ofrecimiento Que le hiciste No para nada Si como no le entregaste Unos dólares Y por ahí Se alcanzó a ver Al matador de toros Ernesto Belmond Que te estaba acompañando Rivera Por Dios El matador Estábamos comiendo Estaban comiendo Le diste el dinero Al cibernético Para que pagara la cuenta Para que pagara la cuenta Y que curioso Que en cuanto comiste Con el matador Belmond Y él A la otra semana Ya se volvió rudo No por Dios A caray Esta convicción Después de lo que platicamos Dijo Tienes razón Arturo Bueno pues Vamos a enviar Un cordial saludo Compañeros de Televisa El servicio médico A Luz María Ramírez Pérez Y a la dentista La doctora Beatriz Pérez Quirós Que nos atiende Con 9 de 7 Yeti El hombre de las nieves Bajándolo Conan De esta manera Por lo pronto Mire nada más Tenemos en la escena Conan el bárbaro Esa Eso que se pone ahí Como botas O como complemento Pues es algo Distinto Algo que él quiere innovar Se baja Perro Aguayo Va sobre Carmelo Reyes Un duelo añejo Carmelo nada más Viendo mientras El fresero va a poner orden La gente se enoja Va Yeti Y KGB Sobre Conan De educadora terrible Lo aventó Colvin Costal De Chayotes Chayote Especie en extinción Según dicen Los reporteros Aquí tienen Señores y señores A este Yeti Cuando aquí en Aucalpan Se vibra Maroña Bueno pues ahora Los técnicos Tendrán que multiplicarse Tendrán que hacer Tendrán que hacer el gasto Porque son dos Contra tres No participa Cibernético Ahí lo está persiguiendo El perro Aguayo Le está Señalando Que tiene que ir Al auxilio Tanto de perro Como Conan Pues se espera La tercera caída Y de tal suerte Pues retuvo el cinturón Que lo acredita Como campeón mundial Doctor Aquí tienen ustedes Se está indicando Con Antibarbaria ¿Por qué no entras Cibernético? Deberías de ser Profesional ¿Por qué poco dinero Te cambiaste? Rivera ¿Cuánto le diste? 13 dólares ¿Qué pasó Doc? Era Lo de la cuenta Era mucho más Eran cerca De 400 dólares Porque el matador Belmond Come Como si Como si tuviera La conciencia limpia Bueno Por lo pronto Vemos que esto Es un foul Flagrante Perdón Violación al reglamento KGB No quiere descalificación Yeti tampoco Y Carmelo No es que vaya a salvar Al perro Va a seguirle dando Y al perro Aguayo Miren lo que le esperaba Rodillazo al abdomen De parte Del de Lagos de Moreno KGB observa al fondo Igual que Yeti Y Cibernético En una esquina neutral Ni picha Ni cacha Ni deja batear La gente grita Perro, 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 perro Animando Alcándono Chisplán Como lo tienen Contra las cuerdas Descontón de Conan A Carmelo Duelo más que conocido Entre estos dos hombres Mi querido Andrés Maro Ese local ya es un manicomio Apoyando al perro Aguayo Pero sufriendo Esta embestida De los tres rudos Que salieron Por la victoria Ellos no van a considerar Que si el cibernético Es rudo Es técnico Ellos van A lo suyo A lo que te truque De Chencha Así lo asienta Carmelo Reyes Lo proyectan Y el castigo Pero como aguanta El perro Aguayo Si bien es cierto Son dos Y en ocasiones Hasta tres Pero aguanta Bien el castigo Conan está respirando Hondo y profundo Para venir a ayudar A su compañero Él quiere hacer el relevo Pero es un respetuoso Del reglamento Doctor ¿Quién? ¿Ona? Estoy totalmente de acuerdo Contigo Mientras tanto Aquí estamos Amables amigos En esto Que este elemento Estelar Yeti cayó de pie Ante la fanaticada Mientras tanto Aquí tenemos A un cibernético Don Raúl Villarreal Que se rehúsa Métete cibernético Si eres profesional Si eres humano Métete cibernético Es un profesional El cibernético Es por eso Que ha aceptado Venir esta lucha Ya habíamos hablado Que la programación Se hace Veinte días antes Y él tiene que respetar Y lo está respetando Salió del lado De los técnicos Lo que pasa es que En Toluca En una función Que usted vio A través de Televisa En el momento En que andaba Más o menos así Llegaron y lo descontaron Conan y el perro Entonces también Hay que justificarlo O entender Más que justificarlo Doctor Entenderlo ¿Por qué no quiere saber Nada así? Dices diciendo Mis compañeros Me desconocen Fuchila ¿O cómo le dice usted Amaroñas? Bájele Bájele A Chica La maroña No va a tardar En terminar Ya está caída Solamente será Cuestión de tiempo Carmelo Reyes Está enardecido Y aquí tiene tiempo Para pavonearse Inmóvil Aparece Conan Nuevamente Nuevamente le vuelve a caer En otro ángulo El perro Aguayo Que fortaleza De este Yeti Y KGB Solamente pendiente Cuidando las espaldas De estos dos grandes De la lucha libre Ha llegado Con el pie derecho Yeti Aquí quitándolo Pepe Tropicasas Diciendo Esto Esto Se acabó Esta primera caída Pertenece Al pasado Han ganado Los rudos Normal doctor Normal No señoras y señores Señores y señores Perdón doctor Perdón Los rudos Los rudos Los rudos Y cibernético Echenle aire Él está convencido De lo que quiere Y el cibernético Muestra Muestra la galleta Ganaron los rudos Y cibernético Dice Yo cooperé Con mi ausencia Hay ausencias Que triunfan Y la de cibernético Triunfó Amémonos Ah no Esa es otra verdad Señoras y señores Hemos escuchado Al trovador De las multitudes Este no tiene Nada de solitario Ay Rivera Rivera Todo lo que has logrado Con este cibernético Vete de aquí Mugroso Cibernético Imagínate doctor Un mano a mano Conan con cibernético Ah tú no andes Promoviendo Tú no andes Promoviendo Mira Mira que Ya después De lo que decíamos De Toluca Él La próxima Semana O bueno Más bien ¿Cómo andamos? El 22 de octubre Se festejan Los 40 años De la arena Coliseo de Monterrey Doctor Y mira que De lo de Toluca Sabes que surgió Villano tercero Y cibernético En lucha de jaula Ahí en la coliseo De Monterrey Auspiciado por Chuy Bamba Contra Conan Y el perro aguayo O sea Ya de plano En ese entonces Cibernético Estará de rudo Pero surgió Por un reto De Toluca Él no quería ser rudo Lo obligaron Las circunstancias Eres grande Chuy Banda Te ha llevado Ese luchón A la arena Coliseo De tu querido Monterrey Tú si eres Figurón Chuy Banda No lo que queda No lo que queda De maroña No que pasó Que pasó doctor Yo creí que Lila Cabazos Ya ves que Ladra de noche Para ahorrárselo Del perro Jetty No entiende razones Andando en la lucha libre Le ha costado Mucho trabajo A Pepe Tropicasas Hacer que entienda Este jetty Pero no Cibernético Aquí está diciendo Doctor Segunda caída Háganos el favor Así es Arranca Lo que es La segunda Segunda caída San Bartolo Naucalpa Fresero Haciendo un trabajo Rivera Extraordinario Como siempre Es el alumno Más avanzado Del Tirantes Mientras aquí vemos Tirantes Señoras y señores Anda ahí Como dice Mi compadre Silvestre Mercado Por Polanco Narvártico Yocan Repartiendo Volantes Tirantes Bueno pues Allá al fondo La torra de Conan No vale de mucho El apoyo Porque KGB Y 100 caras Están haciendo De las suyas Cibernético Sigue haciéndole Haciéndole al desentendido KGB le pone Terrible codazo A Conan Que lo deja mareado Y Carmelo Con el pase Del desdén La gente Con el pulgar Hacia abajo También diciéndole A KGB Que no les gusta Su actitud Ahí está Carmelo Destructiva labor El perro Encima del encordado Con Yeti Gracias don Raúl Villarreal Nuestro productor Y director general En jefe En esta transmisión Cuando reacciona El perro También su peluche Funciona Fresero le dice Con el puño Y Yeti Pues trae las garras Bien afiladas Este hombre De las nieves Se pone quieto Al cándeno Chistlán Se enojó El perro Con Fresero Se enojó Pero por irlo A buscar al referee Lo único Que consiguió Fue distraer Al guagua Lo que aprovechó Yeti Y este es El descarado Dice Miren ¿Saben por qué No lucho Por la causa técnica? Siempre acaban Ahí en el suelo Tiene razón Es una relación Desventajosa Maroña No lo creo así Tú ya estás muy molesto Aquí tengo tu tecito Devolvo y destafíate Para que no te haga daño Esta lucha Que nos están regalando Los rudos Ellos están en su trabajo Ellos A lo que vinieron A ganar la batalla Pero no se mete Cibernético Ese ya es problema De los técnicos Doctor Él salió como técnico Él tiene que defender La causa KGB no se ve Pero sus golpes Son mortíferos Está en el lugar preciso Solamente para castigar Para diezmar Al oponente Qué inteligente Está KGB Doctor Yo no sé A qué le llames Inteligente Qué muestra Nos ha ofrecido De talento Maroña Hombre Mucha Simplemente Ve nada más Los grandes movimientos Todo lo tiene estudiado Su caminar Su accionar La forma De golpear En el momento Justo Así Está planteada Esta batalla Y así La está desarrollando Pero en cualquier momento Puede encarar A quien tú quieras De los técnicos Ahí está Tomar un respiro Vean Sí Venga Échele Mi perro Usted es muy bueno Y va el perro A buscar a quien A cibernético Se le atraviesa Antes el Yeti Por lo pronto Tenemos Vamos a ver Patadas voladoras Que falla Yeti Aquí la lanza Sacatecana Con dedicatoria Tala Jalisco El peluche Se ha ensuciado La gente le grita Conan Conan Y el cibernético Dice No griten Ese nombre Que me parro Por lo pronto Tenemos el regreso De Conan Ya le encordado Ahí está el perro Guayo Queriendo bailar Un oso Pero sabroso Doctor Aquí tienen ustedes Amables amigos De la República Mexicana Saludos Mérida Saludos Villahermosa Saludos Culiacán Rivera Yo sé la influencia Que tienes Con los de la triple A Yo no le pagaba A cibernético ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le pagaba El doble Porque él Vino a cumplir A lo mejor Imagínese Tenía Tenía un compromiso Y dijo Bueno ya estoy programado Aunque sea Con estos compañeros Que me tocó en suerte Aquí viene Patada voladora Ya sabe Domingo 22 de octubre Aniversario de la arena Coliseo de Monterrey 40 años De un local Con tradición Y el perro Guayo estará ahí Aquí derribó A Carmelo Con un golpe De antebrazo Va a intentar El tackle Este perro Lo conocemos No se le arruga A nadie Y aquí el codazo A Carmelo Le está lloviendo En su mintita Al de Lagos de Moreno Porque el perro Aguayo está más Que motivado Va y le señala KGB Voy a entrar yo Y lo hace también Conan ya repuesto De todos sus malestares De todas las dolencias Y pide que griten Conan Conan Evidentemente Mari Carmen Reséndez Y familia Le van Al Pues podríamos decir Luchador del siglo XXI Pero este no está mal comido Ni mucho menos Andrés Y definitivamente Aquí está Esta Fortaleza de físico Y para que lo luzcan Los aficionados Aquí aparece Conan Golpeándolo Ya lo decíamos Tendrá que multiplicar Tendrá que hacer Algo diferente Aquí Conan Si es que quiere regresar Por lo pronto Con ese coraje De Conan Es uno contra uno Aquí le beneficia Al técnico No ha intervenido ya Carmelo Reyes Así que Tomando su cauce La segunda caída Ya puso la muestra El perro Aguayo Y además Aceptablemente Para que lo lleven A la rendición Se necesita más Aparece Cajeré Se lo va a llevar Cuidado ahí con Conan Tendrá que aguantar A pie firme Así lo hace Lo proyecta Se da una patada Y ahí lo deja Inmóvil Nuevamente aparece Es el golpe de antebrazo Y lo está proyectando Así queda este hombre Y nuevamente Con el golpe de antebrazo Para Yeti Que golpe Este puede ser el momento Dos contra uno Para Carmelo Y no le queda otra cosa Más que huir No quiere saber nada De estos hombres Amables amigos Aquí tienen a un ruso Que se incorpora Al de Lagos De Moreno Que se duele Y aquí arremeten Contra Yeti Estarás de acuerdo En que no le paguen A Cibernetti Comaroña No, no, no estoy de acuerdo Él vino a trabajar Lo está haciendo A su manera Si trae hasta recibos Con cédula fiscal ¿Por qué no le han de pagar? ¿Qué ha hecho Para que le paguen Rivera? Estar defendiendo Su pausa ¿A qué clase de desnucadora Le acaban de poner a Yeti? De acuerdo Dos Tres Está fuera un rudo Está fuera uno Va el perro Por KGB De acuerdo con usted Doctor En que no quieran Que le paguen Lanza Zacatecana Pero bueno Ya como hubo Contrato previo De firma Pues habrá que ponerse A mano Porque así son Las leyes Los que Tienen que instarlo Los que tienen que invitar A este que es Cibernético Son sus compañeros Conan y el perro Aquí lo van a poner Precisamente Conan y el perro Decirle Vente a Cibernético A facturar Compadre Y Conan ¿Qué va a hacer? Pues nos parece Le practica de ahí Una desnucadora La conina Él se queda quieto Aguantando Y proyecta A KGB La conina Que buena creación De este luchador Y ha terminado La segunda caída Se hizo la chica Doctor Y además bien Por el perro Aguayo Carmelo No da crédito Espérate tantito Maronja Saquete Meta Cibernético A que le levanten la mano Eres un inútil ¿Cómo a que le levanten la mano? ¿Su tercia ganó? Eres un inconsciente No hiciste El más mínimo esfuerzo Maronja El gente El público Le está aplaudiendo Lo que está haciendo El Cibernético Porque él pertenece A ese trío Sí ¿Pero qué hizo? Pues solamente Estarlos cuidando De lejos Y ahora Cínico Remetiendo Remetiendo Aquí tenemos A este ruso Liquidando A lo que queda Del Can Mientras tanto Yeti Esto Esto Aquí nos vamos Aquí nos vamos A lo que es El arranque De la tercera 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 caída Ahora Fíjate Nada más Cibernético Ya se subió A que le levanten La mano ¿Qué está haciendo ahorita? Manuel sigue Haciendo Su plan Él no participa Toda vez que fue Golpeado en Toluca ¿Por qué va a apoyar A un agente Que lo golpeó? Entonces Él aguantándole Firme En su postura Está convencido Que él no va a estar a gusto En el bando De los técnicos Y no se puede quedar Carmelo Sonándole Al perro aguayo No, está convencido De que no está a gusto En el bando De los técnicos Sí Pero tiene que Pues El contrato Está firmado Él aparece como técnico Y tiene que salir ahí Doctor Pero entonces Por Dios No entiendo Si no está a gusto Con los técnicos ¿A qué Sube A que le levanten La mano Maroña? Porque la parte Proporcional De tres No me vayas a salir Con una Un problema Logarítmico ¿Eh? A él Le pertenece Le pertenece Espérate Espérate A chica De Maroñas Por Dios Vámonos Arturo Rivera Cerca de la acción Bueno pues Bajamos a constatar La violencia Doctor Y lo que vemos Es a Conan Que ya es sacado En camilla Es llevado en camilla Debido a la golpiza Que le han puesto Se queda solo El perro Aguayo Mientras Cibernético Sigue rondando El cuadrilátero Y regresamos Al palco Gracias Gracias Rivera Mientras tanto Aquí tienen Y regresen ustedes En cualquier momento En cualquier momento Se puede dar La descalificación Pero eso poco Les importa Al bando de los rudos Ellos Están haciendo Su trabajo Y Cibernético Ni se inmuta El Tan campante Y Antento 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 Porque el perro Aguayo Conan Y parte de Cibernético O no Aquí tienen Eres un cínico Cibernético Eres un hipócrita Eres un felón Cibernético Ya estarás a gusto Rivera Ya estarás a gusto Por Dios Bueno Ya Cibernético De plano Fue a patear Al perro Aguayo Ahora lo hace Yeti En fin Que le está lloviendo Y en serio Al perro Aguayo Pues los rudos Fueron violentos Salvajes Y que les importa La descalificación Doctor Cuando lograron Su objetivo Y aquí Cibernético Ya de plano Dando la rudeza Y que elegante Manera De salirte Por patanera Rivera Yo te pregunté Ya estarás contento No le des la vuelta Rivera Pues la verdad Que sí doctor Que sí estoy contento Y el perro Aguayo Aquí muy cerca De nosotros Pues caray Queriendo evitar La violencia Vamos a ver Vamos a ver A ver Pues el perro No, no entiende Razones A ver Vamos un momento Perdón Pedro Pedro Entendemos Que en este momento Lo único que quiere Es desquitarse Cibernético Lo está retando Pepe Tropicasas Interviene Regresamos al palco Televisa Aquí tienen A un joven En plenitud Este puede ser el momento Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Por un instante Dijimos Aquí lo ayuda Nada El que si viene a ayudarlo Es Conan Así ya es Olimpio Tenía que venir Alguien doctor Aquí tienen Aquí tienen a un hombre A la enfermería Pero poco le importa Ya están frenando A cibernético Le dice el villano Con experiencia Calmado Vas a tener mucho tiempo Para desquitarte Y el perro guayo De pie Eso Eso es lo impresionante Un luchador Con tradición Que es excelente No se amilana Con muchas ganas Y determinación Vimos al perro guayo Conan está muy dolido Y también de ahí Están dando su repasada Los villanos Bueno pues vaya En que está terminando Esto doctor Ahí cerca Arturo Rivera Bueno pues como El villano cuarto Está deteniendo A cibernético Doctor Como para decirle Ya hubo algo Ya te desquitaste Vámonos Vámonos Porque la violencia En ocasiones No es buena Consejera Maroñas Y definitivamente Arturo Y aquí ya cabe La prudencia En el perro aguayo Ya se ve más tranquilo Calmado Porque finalmente Logra su objetivo Desquitarse De cibernético Y también de los villanos Se escucha el grito De perro 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 En la locura Aquí en Aucalpan Terminando bien La batalla Finalmente Para los técnicos Doctor Mientras tanto Señoras y señores En el aire Surcan Las botas De Este que es El himno De Zacatecas La queridísima Marcha De Zacatecas Que parece Le da renovados Bríos Al Cándeno Chistlán Cibernético Prendió la mecha Los villanos Llegaron a Apoyarlo Después Conan Al relevo Parece que todo Puede volver A la tranquilidad Pero es una Tranquilidad Relativa Por lo pronto Ya están convenciendo A Cibernético Vámonos Ya habrá tiempo De desquite Aquí le dicen Venga Mira que te vean Que se vean Que vean de frente Lo que van a enfrentar Y van para arriba De vuelta Yo creí que ya estaban Quietos Doctor Así es Es verdaderamente Torbellinesca La acción Cibernético Para eso Me gustaba Eres un Farsante Cibernético No, no creo Bien definido Este jovencito Solamente 20 años De edad Y va a ser Un figuro No, 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 no Así ya Está establecido Por el joven Que ha trabajado En el gimnasio Se ha preparado Y los resultados Están a la vuelta De la esquina Conan trata de calmar Al perro guayo Le dice Calmado Tranquilo También el villano Le dice Cibernético Ten calma Ten calma Que vas a tener La gran oportunidad Muy, muy lastimado Conan de las costillas falsas Es por eso Que soporta el dolor Aunque le cuesta Ya mucho trabajo Incorporarse Se tarda Una eternidad Ahora el que tiene Que auxiliar Es el perro guayo A Conan Pero tuvo los arreos Suficientes Para regresar Cibernético No lo pueden controlar Esas ganas de triunfar Y ahora va el perro guayo Nuevamente a sonarle No se pudo aguantar Finalmente deja A Conan Y se va Sobre el cibernético Aquí están haciendo Una gran rivalidad Y donde va a parar Un jovencito Con 20 años Y en la experiencia Del perro guayo Más de 25 años Como profesional Lo avalan Ahí va Conan Con la silla A sonarle A sonarle a quien Se le pare enfrente Bueno Arturo Pues ahí está cerca El perro Pues si Mira Vamos a ver Si regresa Lo que es un hecho Es que ya tanto villanos Como cibernético Están tomando camino Al vestido Regresan Pero la golpiza Hay muchas Muchas cuentas pendientes Entre estos hombres A las que hay que sumar ahora Lo que está haciendo Cibernético De cambiar a un bando El cual Lo vio nacer Luchísticamente Cuando cibernético Empezó en esta carrera Pues simple y sencillamente Optó por esa Por ese bando No se puede hablar Con los contendientes Doctor Morales Porque estalló La mecha Así es Así es Arturo Rivera Canciller de la Rodeza Estamos contigo Arturo Sí pues Aquí Aquí con perro Aguayo Y con Conan Hay traiciones Que no se perdonan Señor Aguayo Eso sí Yo lo que quiero Ahorita me acaba De dar una idea Carlos Quiere una lucha En jaula Donde ninguno Corra El villano Tercero Y el cibermético Para nosotros Dos Hasta que uno Salga Hasta que se queden Dos adentro Si allí corren Carlos Carlos Santiago Espada Conan Lo vemos bastante Lastimado Pero puede más El orgullo Eso es parte De mi trabajo La sangre Las fracturas Las lesiones Igual que lo tiene Don Pedro Lo tiene un servidor Eso es parte De mi trabajo Cibermético No sabes Se te va a cerrar El mundo Nuestra especialidad Una lucha En jaula Nadie se escapa No hay a donde Esconderte Y nadie se puede meter Se te va a acabar El mundo Villano Tres Cibermético Te lo prometo ¿Cómo es en la que Te metiste Cibermético No sabes Bueno pues Los dejamos Que vayan a descansar A recibir el cariño De la gente Gracias Regresamos con usted Doctor Morales Así es Señores y señores Con esta Portada Con esta Postal Desde San Bartolo Les estamos Agradeciendo Su presencia La unidad móvil A cargo Del ingeniero Samuel Ramírez La dirección De Don Raúl Villarreal Y la realización La postproducción De Fernando Anaya A nombre Del rudo Rudo Rudísimo 24 horas al día 7 días De la semana De los 365 Días del año Arturo Rivera Aloma A nombre de Andresa Chica de Maroñas Alfonso Morales Les está agradeciendo El ingeniero Quintos Ricardo Tavera Todos miembros Distinguidos De la unidad móvil Número 7 Hasta la próxima Todo miembros Número 7 ¡Gracias!